Hola a todos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Ivana Hongay, soy consultora en IOX Asesores y tengo el orgullo de presentarles hoy la nueva idea del podcast Básicos. ¿De dónde sale esta idea de hacer un programa que se llame Básicos? De que he estado con muchos líderes y he tenido la oportunidad de dialogar con muchos líderes, de platicar con ellos sobre las necesidades que tienen al liderar estos equipos de trabajo en un entorno donde hay tantos cambios, donde la adversidad sigue presente, donde la incertidumbre es un factor determinante y la idea de Básicos es regresar a estos principios, a estas herramientas que muchas veces hemos oído, que conocemos, que se nos han dado en muchos talleres, que hemos leído en blogs, que hemos abordado en libros y lo que quiero yo a través de este espacio es brindarles a cada uno de estos líderes herramientas. ¿Qué creo que es la parte fundamental de un líder? Es que un líder que logra implementar de manera habitual ciertas herramientas va modificando la manera en que va liderando su equipo de trabajo. ¿A qué me refiero? Existen muchos autores que nos hablan sobre el tema de los hábitos y la importancia de tener estos buenos hábitos dentro de nuestra vida. Una frase que a mí me encanta y que para mí es como referente en mi vida es la frase de Aristóteles que nos habla de que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque yo haga una cosa una vez, porque una vez di retroalimentación a alguien, porque una vez escuché a un colaborador, porque en una vez tuve una buena reunión, eso me hace un buen líder. Es cuando habitualmente yo hago estas cosas, que logro la excelencia en mi liderazgo. Entonces, este espacio, este podcast es un espacio para ti, líder, para ti que tienes gente a tu cargo, que yo entiendo cómo la vida te va presionando. Existen indicadores, existen resultados, existen políticas dentro de la empresa que tienes de un lado y del otro lado tienes a tu equipo de colaboradores que están día a día ahí en el campo de batalla, lidiando con los clientes, con otros departamentos, con proveedores, y tú te encuentras en medio, logrando que se alcancen estos resultados, estas metas, pero buscando cubrir y proteger esta cultura de equipo que para ti es importante. Y quedas tú atrapado en medio. Entonces, yo siempre digo que el ser líder es algo difícil, pero no algo imposible. ¿A qué me refiero con esto? Que al tú líder encontrar las herramientas adecuadas e irlas implementando poco a poco, puedes ir modificando la cultura de tus equipos. Muchas veces me encuentro con gente que dice, es que Ivana, hay equipos excelentes y me encantaría yo trabajar en estos equipos. Yo creo que el anhelo no es querer trabajar en estos equipos, sino construir en el lugar donde estamos estos equipos, con nuestras realidades, con nuestras limitantes, con lo que tenemos poder construir nosotros. Les cuento un poco cómo pienso llevar esto, igual lo voy modificando sobre la marcha porque soy nueva, pero bueno, la idea un poco es, a mí me encanta la lectura, entonces les voy a buscar un libro que sea referencia de las herramientas que quiero platicarles, les voy a hablar como del autor primero, del libro y todo, para ponerlos en contexto, que creo que eso es importante, conocer a toda esta gente que ya está investigando sobre esto, que ya está documentando sobre eso, entonces agárralo de referencia. Y la segunda sesión, lo que yo quiero es brindarles a ustedes un tema en específico, entonces cada mes vamos a estar abordando un tema y en las dos siguientes sesiones les voy a ir dando las herramientas. Voy a buscar que sean espacios breves, espacios de 15 minutos, donde yo pueda compartir con ustedes estas experiencias, estos conocimientos y los invitaría a que si tienen la oportunidad de implementar estas herramientas, pues que se pongan en contacto conmigo y que me cuenten cómo les va, ya me encantaría saber cómo les va, si esto les está sirviendo, si esto no, y que podamos juntos ir construyendo, incluso ustedes pueden ir colaborando con otras herramientas que ustedes conozcan. Creo que algo que es muy importante entre líderes es entender que nuestro equipo son otros líderes, a veces se nos olvida y creemos que nosotros, que somos como el entrenador, nuestro equipo son los jugadores. No, los jugadores son equipo entre ellos, pero nosotros como líderes, como entrenadores, nuestro equipo son otros líderes que están allá afuera luchando como nosotros para lograr esta excelencia en los equipos. Entonces, ojalá y me permitan semanalmente acompañarlos en este proceso de desarrollo de hábitos, que como les decía, es regresar a aquellas bases que muchos de ustedes ya conocen, pero que nos van a permitir ir mejorando como líderes. Bienvenidos todos a Básicos.